Buenos días, buenos días amiguitas y amiguitos. Este es otro despertar en Zaguayo, Michoacán, México. Mis mamás, qué belleza, qué belleza, qué panorama tan hermoso y qué linda mi calle 2 de abril. Gracias a Dios, estamos en la calle 2 de abril de Zaguayo, Michoacán, México. Ya a la gente en armonía, a sus trabajos. Esta es la calle linda de la 2 de abril, miren nomás. Sus casas bonitas, su subida, qué bello panorama. Dios es grande y claro que sí.